En cualquier momento va a morir alguna persona, van a matar a una persona. Carabineros de Chile no hacen nada, nada. Ellos se dan muertes solamente por Santa Rosa. No hacen nada carabineros de Chile. Nosotros nos vamos a ir aguantando a la acera y ellos andan en el coche. Acá usted vecina tiene estos casquillos de balas que han llegado a su casa. Sí. Lamentablemente, ¿qué podemos hacer? ¿Y eso cuánto fue? Hace una semana atrás. Acaba de caer una bala y nos cae acá en el dormitorio y me rompe el vidrio. Usted me dijo que tenía más miedo a qué? A una bala del coronavirus, hija. Estamos más encerrados porque es parte de la enfermedad y es parte de las balas. Estamos con las balas más. El fin de semana para el olvido fue el que se vivió en la población La Legua Emergencia y otros puntos de la capital. Las rafales de balas se sintieron por horas. Hechos que por su frecuencia se terminan normalizando, pero lo peor es que desde el inicio del toque de queda y cuarentenas, los vecinos de San Joaquín acusan un aumento considerable. La señora es milico. La legua en un fireman. Entraron por ahí, y de ahí, pegaron ahí, pegaron ahí, pegó ahí, pegó ahí, pegó ahí. Están preocupados y en medio de su desesperación la noche del viernes, estos vecinos se tomaron las calles para protestar. No quieren más balas. El evento fin de semana se tomó los titulares y fue tema de conversación. Las autoridades manifestaron incluso estar preocupadas, pero ¿cuál es la solución? Son unas calles separan San Joaquín de San Miguel, una especie de trinchera se instaló donde los sanmiguelinos pasan sus días esquivando balas y, ojo, no exageramos. Acá usted vecina tiene estos casquillos de balas que han llegado a su casa. Sí. Lamentablemente, ¿qué podemos hacer? ¿Y eso cuándo fue? Hace una semana atrás. Esto, más los que quedan un par de en la bolsa, son las balas que han caído en la casa solamente de una persona acá del sector. A plena luz del día, en la noche cuando están durmiendo, no hay horario para que las balas caigan en sus casas. Estando nosotros aquí mismo, podría llegar alguna bala ahora. El detenido dijo delante de todo el otro día que había un muerto y ellos podían hacer algo. ¿Quién les dijo eso? ¿El carabinero? ¿Quién me dijo que tenía más miedo a quién? A unas balas del coronavirus, hija. Estamos más encerrados porque aparte de la enfermedad y aparte de las balas, estamos por las balas. Yo invito al intendente que ayer salió en la televisión diciendo que ella ha recorrido completo San Joaquín y ella ha recorrido San Miguel, resguardando y viendo a los vecinos. Aquí no ha llegado ninguna autoridad. La única autoridad que se hizo presente, que fue el alcalde, que entregó una carta y que hasta el día de hoy, fiscalía no ha respondido a las seis denuncias que nosotros que hemos hecho. Están cansados de sentir esa balasera maldita. Imagínense, usted vio, yo puse muere, puse de todo lo que piché, para que no me atraviese la muralla, no atraviese, ya no sé a dónde poner la cama, mija. Terrible, no salgo yo a la calle para nada. Ahora vine porque estaba esto, pero yo me llevo en mi casa adentro. No puedo salir al patio porque también uno está propensa a cualquier balazo. En nuestro recorrido con estos vecinos bastaron solo dos cuadras para darnos cuenta de lo que viven prácticamente a diario. Imagínense usted, uno va saliendo acá y esta bala ustedes la pueden ver acá. Si voy saliendo, me voy a llegar aquí o el que viene entrando, le llega acá en la nuca. Ahí, sacó la ventura ahí, pum, y la bala cae allá. ¿No le dio la bala? Primero llegó otra que saltó desde ahí y cayó allá, la otra. Por aquí cayó la bala. La bala, como a las 12 de la noche, cayó allá arriba y saltó acá abajo en la cabecera. Menos mal que no estábamos acostados. Menos mal. Y la otra... Ahí arriba. Ahí se saltó para acá. El temor que tenemos aquí, nosotros y todos los vecinos, es que en cualquier momento... ¿En cualquier momento a quién? En cualquier momento va a morir alguna persona, van a matar a una persona. Hace unos días, una bala entró a esta casa y destruyó el ventanal del dormitorio. Acá ha de caer una bala y nos cae acá en el dormitorio y me rompe el vidrio. Mira, acá está el dormitorio. Estamos tratando de buscar la bala. En estos momentos cae una bala en el dormitorio y nosotros... ...y hace una hora atrás cayó otra bala en el arte de jardín. Ya estamos cansados, mi... Perdónenme los garabatos. Después de esto tomaron medidas para proteger su casa y su integridad. Estas protecciones las estamos colocando últimamente acá. Yo al menos vengo y las coloco de esta manera. Ya como a esta hora más o menos, uno tiene que colocarla para protegerse de algo. Y esta bala que cayó aquí, después rebotó y cayó allá la otra bala. Usted puede ver ahí, acá, ahí, arriba y allá arriba, colocando estas protecciones. Y ellos no son los únicos. Aquí estamos en la calle Montreal con calma. Este es el sector donde constantemente todas las noches... Y no todas las noches, sino que a las 4 o 5 de la tarde ya empiezan las balaceras. Esta es una casa de una vecina, de que el hijo de ella es descapacitado. Y aquí le llegó la bala al portón, porque la bala venía de allá para acá. ¿Y hace cuándo? Esto fue hace una semana. Hace una semana. Y la bala rozó y después se fue para el frente. Otro hecho grave ocurrió en el interior de este almacén. Hace unos días, mientras atendían clientes, cerca de las 4 de la tarde cayeron balas. Aquí tenemos un móvil de permiso al vecino. ¡Espera, Juanito! ¡Juanito! ¿Podemos entrar con la cámara de televisión a mostrarte el espacio de bala? Esto fue como en las 4, 4 y media de la tarde. Fue en 10 semanas. ¿Hace cuánto, más o menos? Hace 4 o 5 días. ¡Ah, la vecina! Sí, sí, todo esto, como te digo, todos los días ya. ¿Y había gente en el almacén en ese momento? Claro. Y de hecho, la bala, otra y otra que, esa que está por aquí, esa también, esa rozó y se llevó a la máquina del lado. Poco a poco, los vecinos se acercaban para contar sus experiencias con las balas perdidas, muchas de ellas de este fin de semana. Acá tenemos una vecina que hace una semana atrás les llegaba... Vete, ¿en qué parte vive usted? Yo en esa casa, segundo piso, en esa rozada. Hace como dos semanas me llegó una bala en el patio de mi casa. Tipo, como 20, como 20 para 10 de la noche. Entonces, mi problema es que mi papá igual es un adulto mayor, tengo un niño chico, entonces, un peligro. ¿Dónde quedó la bala? En esta parte de acá. Desde aquí vemos que aquí tiene un parrón y todo, y a pesar de eso cayó acá. Sí. Para acá, que había una, teníamos una camioneta y pasó con otro medio de la camioneta y otro auto que había. Una de estas noches era como estar en el viejo oeste, pero así, de las 10 de la noche, pero fue infernal. Y tú vas al patio de tu casa y encuentras casquillos de bala. En todas las casas, ¿no, vecina? La denuncia que más se repite es que bandas de narcotraficantes se toman las calles, pero nadie hace algo. Como antes, les contamos, uno de los hechos más preocupantes ocurrió este fin de semana en La Legua. Hace más de un mes que la población legua, en particular Legua de Emergencia, ha sido afectada por palaceras que han sembrado el terror entre sus habitantes. Hace dos semanas, la Municipalidad de San Joaquín levantó a la Subsecretaría de Presión del Delito de esta situación. Producto de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, fueron detenidas cuatro personas el día de ayer, en la tarde. Y en la noche, estas bandas de narcotraficantes quisieron demostrar su poder de fuego. Justamente, el operativo del que habla el alcalde es la detención de cuatro integrantes de la banda Los Cochelos, la noche del viernes. Logrando la detención de cuatro integrantes de una peligrosa banda dedicada al narcotráfico dentro de la población. Este viene a ser el cuarto procedimiento que dice relación con la desarticulación de esta banda criminal, logrando en total la detención, en los cuatro procedimientos, de 22 integrantes de esta organización. Ampliamente conocida en La Legua por su poder de fuego y constantes enfrentamientos con bandas rivales en plena calle, se les adjudican varias de las interminables noches de balaceras. Pero esta detención es solo un hecho más, que se suma a los días de angustia que se viven todas las semanas en La Legua y sus alrededores. Son años de conflictos entre bandas rivales que dejan de manos atadas a los vecinos que nada tienen que ver. Internamente hablamos con algunos vecinos de La Legua, pero no quieren dar su testimonio en cámara, tienen miedo de las consecuencias y muchos denuncian la ausencia de carabineros. ¡Ojalá que entren, chicos! ¡Que entren! ¡Que entren! ¡Otro hue** más! ¡Otro hue** más que no entran! ¿Quieren puro andar sacando parte los huevos? ¿Eso quieren? La pelea y creíamos que venía para la lengua. Claro, la media tapa, nunca que doblaron. ¡Me tirita la pela! Y eso que está entre todos los balazos, está en todo. Solo a través de un contacto telefónico logramos hablar con Guillermo, así lo llamaremos, con la de los cientos de testigos de la balacera del fin de semana y las anteriores. Desde el día viernes que se identificó la balacera, era una balacera con ráfagas de metralleta de momento pesado. Y duraron más o menos desde las 8 de la tarde hasta como las 2 de la mañana pasado. Yo creo que la mayoría de la gente tuvo que alejarse de la ventana y tratar de esconderse, ya sea los baños de la cocina que tienen, están más protegidos. ¿Qué pueden hacer estas personas? ¿Cuánto tiempo más tendrán que pasar noches enteras sin dormir con el temor a una bala loca? No es algo habitual que se incrementó desde la cuarentena. Es una realidad que es de todos los días, casi todos los fines de semana, balacera. Desde ya empieza el día viernes y sábado, todas las noches casi. El actor pericial, la verdad que se llama por teléfono y vienen, dan una vuelta y se van. No hay mayor acción. De hecho tampoco creo que pueden hacer tanto porque en realidad estamos hablando de armamento pesado con el que están tratando de luchar. Pero este fin de semana particularmente llamó la atención por la violencia de los enfrentamientos en distintos puntos de la capital. Dos personas fueron halladas muertas en el interior de un auto en la comuna de La Pintana. ¡Dani, salte ahí! Sí, Dani, no te acerquí. Que no se ve. ¿Lo conocí tú? Toda habría sido una pugna entre bandas rivales. Se logra establecer que se trataba de dos jóvenes, uno de 19 y el otro menor de 17 años, ambos hermanos. Habrían sido interceptados por un segundo vehículo, el cual comienza a efectuar diversos disparos en su contra. Según cifras entregadas por las autoridades, 39 bandas han sido desbaratadas desde el inicio de la cuarentena. A pesar de ello, hay chilenos que no pueden pegar un ojo en las noches, que temen a que una bala perdida llegue a sus casas y no vuelvan a despertar. Hablamos de cosas que sean de verdad, hablemos de otras cosas, no hablemos de esto. ¿Cómo no va a ser más de verdad? Oye, escúchame, ¿más que esto? ¿Qué es lo que tú veías? ¿Qué es lo que tú ves aquí? Avisamos por alto para adelante el inicio del toque de queda. Decimos que los locales que estaban acá, igual que ya no podían entender más, no estaban trabajando. ¿De la venta se convidió andar el toque de queda en la calle? No, o sea, no es debido. Sin mascarilla. No es debido. Las fiscalizaciones que se realizan en conjunto a carabineros se hacen un poco más fácil con la cooperación de ellos. Cuando lo hacemos solos es harto complicado. En media hora se ha saltado un caballero con un niño en la puerta de su casa, con un cabrón en el frente, lo ha saltado en su puerta de su casa. ¿En plena cuarentena? Sí, en plena cuarentena. Comenzó la cuarentena total en Santiago. Por eso, contigo en la mañana salió a las calles para ver in situ cómo se comportaron los ciudadanos. ¿Usted sabe que estamos en cuarentena? Tiene que quedarse en un lugar, no va a andar circulando. ¿Está durmiendo aquí? No, sí. ¿Por qué se detuvo aquí? No, a descansar un rato porque... ¿Este caballero no tiene mascarilla? Sí, disculpe, pero sí, sí. Desde las 10 de la noche, las comunas de San Miguel y Cerro Navia se unieron a las medidas y desplegaron sus operativos policiales que tenían a carabineros, militares e inspectores municipales trabajando en conjunto para hacer cumplir la ley. Se realizan trabajos en conjunto, fiscalizaciones, patrullajes y un sinnúmero de actividades vinculadas a la seguridad que estamos realizando. Entre 6 a 8 vehículos son los que salen a patrullar en los distintos cuadrantes que se guían en 12, en Poniente e Oriente, que es lo que se guía en la comunidad de San Miguel. Los acompañamos en los carros policiales y municipales para constatar la realidad. Vamos saliendo entonces ahora de la municipalidad con nuestro amigo Guillermo y Cerro Navinero nos está acompañando para hacer todo más seguro. ¿Qué es? Creo que cuando intensifiquemos las fiscalizaciones, se van a poder percatar que hay hartas personas que son las que infrisquen el toque que da. Comenzamos nuestro recorrido con esta escena. ¿Quién es el sarco? ¿Quién es su... No, no, no. ¿Quién es el sarco? Ella viene a buscarle, porque yo no jugando pata. ¿Quién es el sarco? Yo no quiero el sarco. Pero a mí no me... Pero a mí no me venga el hombre, por favor. A mí no me venga cualquier cosa, por favor. ¿Usted está en cuarentena? ¿Sabía que estamos en cuarentena? ¿Puedo me buscar a mi hijo para que no se enferme? ¿Ya? Pero estamos en cuarentena, ¿se debería estar en su casa? Sí, debería bajar recién. Así que no me venga a manejar. Media hora atrás había comenzado el toque de queda y la cuarentena total. Sin embargo, para estas personas, la realidad era otra. Ya, pero ya a mí no me enfoque, porque yo... No me va a dar, no me hice un error. Ya, ¿tienes su salud con él? No me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar. No me voy a dar, no me voy a dar. Ya ando botado en la calle, fumo pata y todo la... Y ya viene a buscarme. No tengo nada pendiente, no soy de los encuentros, no soy nada. Te hablamos de cosas que sean de verdad, hablemos de otras cosas, no hablemos de esto. ¿Cómo no va a ser más de verdad? Oye, espúchame, ¿más que esto? ¿Más que esto? ¿Qué es lo que tú veías aquí? ¿Qué es lo que tú ves aquí? Las explicaciones no fueron adecuadas para carabineros de San Miguel, que tuvieron que multarlos. No, 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 no. Se está infringiendo el horario de toque de queda y también el artículo 318 del código penal, que habla de quién impone en riesgo la salud pública. Estamos con un tema de una cuarentena obligatoria en esta comuna de San Miguel, por tanto, las personas claramente estaban infringiendo la normativa legal vigente. Ahora, bueno, se hace un poco más fácil con la cooperación de ellos. Cuando lo hacemos solos es harto complicado. Además, la mujer denotaba un fuerte hálito alcohólico y el joven manifestó que recientemente había estado consumiendo drogas y alcohol. Por lo anterior, son trasladados en calidad de detenido a la unidad para el procedimiento policial de rigor, donde vamos a informar al Ministerio Público de este procedimiento. Un hombre con mochila esperando la micro con una figura de un conocido superhéroe en la mano apareció ante nosotros. El problema a esa hora ya no había locomoción colectiva. No, tengo carne de amiga. No, no tengo. ¿No salías hoy día a día? Sí, sí, sé que hay cuarentena, pero dije, si me detienen, tengo que explicarle que realmente vivo en la calle. ¿Pero en qué calle en particular? Ahí en Franklin, en la plaza donde está el metro Franklin, ahí en el metro 100. ¿Usted queda a la interperie? Sí, a la interperie, sí. Ahí tengo mis fresadas guardadas, unos cartones que pongo en el suelo y ahí me duermo y al otro día me despierto y listo. En esta oportunidad vamos a aplicar el criterio. Usted nos va a acompañar y lo vamos a aproximar hacia su destino. Yo confío plenamente que usted me está diciendo la verdad. Sí, sí. Así que lo vamos a aproximar. Sería bueno para que... Alto el límite de nuestro sector, por la finalidad de acerte de que usted pueda quedar un poco más cerca del lugar a donde va. Lamentable que exista gente en situación de calle, pero es la realidad y hay que tratar dentro de lo posible de poder ayudar a estas personas en lo que podamos. Sin embargo, mientras más avanzaba la noche, los escenarios más extraños comenzaban a presentarse ante el lente de Contigo a la Mañana. ¿Cuál fue el llamado que hicieron? Fue un llamado que está atendido grave en la vida pública. Estos vecinos de Cerro Navia prendieron fuego para llamar la atención de los uniformados. Querían alertar de una grave situación que estaba ocurriendo en las puertas de sus viviendas. Yo hice la fogata, corté el tránsito para que recién llegue policía municipal, porque ni siquiera Carabinero llegó. Pero espera un poquito, que tengo que llamar a la ambulancia para que te venga a ver. Pasó Carabinero y dijeron que iban a matar a una ambulancia hace más de media hora. ¿Y este caballero apareció aquí en la puerta de la casa? Sí, acá fuera del domicilio. Si yo vivo acá en este bloc, es el siguiente. Pero siempre vengo por acá. Y mi vecina me dijo que el caballero estaba aquí, que estaba herido. Un hombre de más de 50 años, aparentemente, había sido asaltado cuando caminaba en estado de ebriedad por las calles de la comuna. Acá en la parte superior de aquel plano, tiene así un corte. Y muchos más también. No, es un barrio muy tranquilo para acá. Pero generalmente vienen personas de otras poblaciones a cometer ilícitos para acá. Y hay que ser humanitario. Mientras no lo llegan a ambulancia, yo no me retiro acá así. Policía Municipal y Carabineros unieron sus esfuerzos para que recibiera atención médica. Hasta el momento está estable y está siendo atendido por los médicos de turno. Pero él dice que se cayó y a la vez dice dentro de su ebriedad que fue asaltado. Calles en cuarentena y toque de queda que nos mostraban la realidad de la noche. Hay personas que simplemente no entienden que no pueden salir a conducir, menos en estado de ebriedad. Lamentablemente el conductor que se observa a mi derecha, el vehículo que está acá a mi derecha, lo hacía bajo los efectos del alcohol, colisionando con un conductor de un triciclo. Lamentablemente este último habría perdido la vida a causa de este lamentable accidente. Y los llamados de auxilio a los que acuden son de todo tipo. Vecinos de San Miguel preocupados por los gritos de una pareja que peleaba en plena calle cuando todos intentaban dormir. La violencia intrafamiliar que luego se trasladó a esta casa era imposible no escuchar. Finalmente la mujer no denunció a su pareja, pese a que todo parecía indicar que una fuerte escena de violencia sucedía en el lugar y según los vecinos no era la primera. Una discusión salió el niño de la casa y que la señora salió atrás y que no me pelle y déjame. Sí, violencia intrafamiliar. Mientras tanto en Cerro Nadia, Mauro Tamayo, el propio alcalde de la comuna, salía a realizar labores educativas a todas aquellas personas que andaban sin su mascarilla o incumpliendo las órdenes de las autoridades. Y la gente que hay es muy poca. Entonces, ahora que entramos en Toquequeda, las 22 horas, tiene que estar todo el comercio cerrado, lo vamos a seguir fiscalizando y con labor educativa, entregando mascarilla a quien no la tiene y sobre todo llamando a la gente que esté en aislamiento dentro de sus casas, lo que podemos hacer como municipalidad. Solo pueden quedar delivery que funciona hasta las 24 horas, pero todo el resto tiene que estar absolutamente cerrado y estamos fiscalizando que sea así. ¿Qué es lo que va a dar al frente? Ya, pero que la viva anda súper pesada, se llevó a doña. ¿De verdad? Sí. Ya. Andamos con los chicos de televisión. Ya, no, no, porque me veo guato. Avisamos por alto parlante el inicio de Toquequeda. Les digo a los locales que estaban acá, igual que ya no podían atender más, que igual estaban trabajando. Bueno, nos encontramos desplegados ya hace variados días en este sector, 24-7, con la misión principal de fiscalizar que se cumplimentan las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad. La labor instructiva de la Policía Municipal de Cerro Navia a veces se complicaba bastante. Los insto, por favor, como medidas de prevención, regresen a sus hogares. Sí, pues ya vamos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Y si va a salir, hágalo con las normas que están vigentes, legales. Caballero, ¿por qué anda a esta hora en la calle? Estamos en cuarentena. No, no, está un familiar venezolano que llegó y, o sea, cumplió baño. ¿Pero no es debido a andar en Toquequeda en la calle? No, o sea, no es debido. ¿Pero sin mascarilla? No es debido, tiene razón, entonces no. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón y en su casa. Sí, tiene toda la razón, pero estoy pidiendo una opinión, estoy pidiendo una opinión. Tiene toda la razón de la mascarilla y todo, porque es legal. No entendían que lo principal era usar mascarilla, pero para ellos parecía ser un paseo familiar en plena cuarentena total y Toque de Queda. ¿Tiene que ponerse una mascarilla? Sí, ya me la voy a colocar ya. Me la voy a colocar, pero no era, no, no. Pero yo creo que yo quiero llegar, yo quiero llegar en el límite, porque yo sabe, porque un perro me dice, ¿me entiendes? Este tipo de situaciones se repitieron en San Miguel. Empezamos un control de identidad, además le solicitamos su salvoconducto y ambas personas no tienen nada pendiente con la justicia y además cuentan con su permiso de salvoconducto correspondiente, por tanto, los dejamos en libertad de acción que continúen con lo que están realizando. Usando el salvoconducto para comprar un vituperio mientras las calles comenzaban a quedar vacías en pleno toque de queda. En algunos casos de Cerro Navia, la cosa era compartir con los amigos en la plaza y, claro, sin mascarilla a los porfiados. Hola, jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Están compartiendo algo? Sí, estamos tranquilos. ¿Por qué queda nada? No, pero bueno, independiente que estén compartiendo. Díganos ustedes. Tengo que hacer mi labor educativa con igual con ustedes. Exactamente. Se les sugiere que ustedes, por favor, vuelvan a su domicilio. Estamos en una situación de cuarentena. Sí. Estamos en toque de queda. Sí, obvio. Y por lo tanto, hay que adaptarme de seguridad. ¿Usted, caballero, no tiene mascarilla? Sí. Disculpe, pero sí, sí. ¿Sabe que tiene que andar con mascarilla? Disculpe, sí. Tiene razón. ¿Y tiene su mascarilla, no? Sí. ¿Me pongo eso de mejor, entonces? Oye, está. Tengo otra. Ya, muchachos, ya se les pido yo, por favor, ya. Sí, les agradezco. Vuelvan a sus casitas, por favor, y si van a compartir, compartan con la familia, traten de tener un distanciamiento, obviamente. Escenas ante las cuales carabineros y policía municipal deben saber cómo actuar casi por instinto, ya que nadie sabe con qué extraña situación se podrían encontrar. ¿Estaba descansando un ratito? Sí. ¿Usted es de acá del sector, o no? No, estoy de acá abajo. Ya. ¿Tiene su permiso para estar en la vía pública? Exacto. Un hombre durmiendo en un auto, cuando hay prohibición de estar en la calle, es interrogado por la policía municipal de Cerro Navia. ¿Se andaba buscando alguna persona por acá o dejando a alguien? No, estoy descansando porque... Ya estuve 12 horas, y ahora tengo que volver para allá. Tiene que volver, ya, perfecto. No hay problema, como recomendación de seguridad, le sugiero no estar en este lugar, debido a que está bastante abandonado, no hay personas transitando por acá, y para evitar cualquier cosa, le sugiero que no esté en este lugar. ¿Por qué se detuvo aquí? No, a descansar un rato, porque hemos estado rotativamente con gente que se ha ido en carpentera, y tenemos que descansar y volver, y descansar y volver. No. Muchas gracias, estimado. Esto es solo una parte de lo que oculta una noche de cuarentena. Bueno, ante ese tipo de antecedentes que la persona nos entrega, no solo por norma de prevención, vamos a ingresar al lugar y vamos a verificar si probablemente podemos encontrar a algún sujeto cometiendo algún epícito. Al parecer se encontraría un sujeto realizando robo al interior del establecimiento. Ingresamos al recinto en conjunto con el nochero que está de turno, Abraham, y realizamos una ronda al interior no encontrando evidencia o algún tipo de puerto o ventana forzada. Llamados desde ayuda pidiendo protección o personas caminando en la calle sin rumbo aparente. ¿Usted sabe que estamos en cuarentena? Tiene que quedarse en un lugar nomás, no andar circulando. ¿A qué se va, ya? ¿Cuándo me quedo para acá y con la niña? Dijo del hospital. Lo que pasa es que tenía una persona, pero lamentablemente me quedé sin batería. ¿Ya? Y por eso... ¿Le presto mi teléfono para que llame a un familiar para que la venga usted? Sí, yo no me acuerdo el número de ella. La vecina venía con su niña al parecer de cinco años, viene de regreso del hospital Felipugnes, donde andaba buscando algún tipo de medicamento para su hija, producto del atardío quizá de la atención, lo hacía transitando por la calle en este horario, no adecuado. ¿Qué te parece la fiscalización aquí en San Miguel? No, estaba buena en verdad porque no se veía mucho. ¿No estabas trabajando? Sí, vengo saliendo de trabajo. ¿A qué te dedicas? Suchero. ¿Ahora la casa? Sí. De ahí la importancia de andar con el carnet de identidad o salvoconducto. Nos topamos a diario con violencia intrafamiliar, ruidos molestos, accidentes de tránsito, como también lo pudieron apreciar, o que están haciendo actividad física que ahora también está prohibida. No respetan la cuarentena, los cabros jóvenes, o sea, que estén en la esquina, que estén tomando, que estén compartiendo, no entender la gravedad de la pandemia que estamos viviendo. Se siguen juntando, siguen haciendo actividades, fiestas. Eso hay que erradicarlo. Hoy día tenemos que concentrarnos en superar la pandemia y no están tomando razón de la gravedad del asunto. Esto es grave. Hoy día el hospital Felipugnes está colapsado. Hoy día la red asistencial completa está colapsada. Si te enfermas, no va a haber quien te atienda. Si eres un ventilador mecánico, no lo vas a tener. Esa es la realidad. Aunque muchas personas parecen haberse quedado en sus casas y seguir las recomendaciones de las autoridades, lo cierto es que no faltan aquellos que aprovechan la soledad de la noche para hacer de las suyas. Empezaron los balazos. Gente caceroleando en contra de los balazos. Cuesta creer que en pleno toque de queda con militares y policías en las calles, narcotraficantes de La Legua dispararan a mansalva. Un desafío a la autoridad o más bien una señal de indignación de las bandas armadas. Es el registro de los propios vecinos que levantaron barricadas para protestar por el riesgo que siguen corriendo tras décadas de operativos policiales, cientos de detenciones, crímenes de miembros de grupos rivales y muertes de personas inocentes por balas perdidas. En la retrospectiva del tiempo, desde el 2001 hasta el 2015, se invirtieron en La Legua 25 mil millones de pesos en intervenciones que uno se pregunta dónde están, qué resultados ha tenido para erradicar la violencia de grupos de narcotraficantes que rebrotan como la Hidra. Este hecho demuestra el fracaso que ha tenido el Estado pues durante los últimos 20 años se han hecho sucesivas intervenciones y todos esos programas han carecido de seguimiento que hayan permitido un resultado exitoso. El día lunes se entregaron una serie de medidas que se van a empezar a implementar para efectivamente limitar y desarticular a estos grupos de narcotraficantes que están sembrando el terror. El muro que protegió durante 70 años a los vecinos era una seguridad pero tampoco era infalible. Más allá del ladrillo se blindaron casas que también fueron horadadas por impactos de bala. Ahí hay un impacto que se vence claramente. Este es el blindaje que se les hizo a las ventanas. La caída del muro que segregaba a 5.000 personas fue una decisión considerada en el nuevo plan del gobierno en diciembre del 2018. Retro 1, retro 2, están en condiciones de operar cambio. Estamos empezando a botar los muros de la pobreza, de la segregación, de la estigmatización. Pero también en diciembre del 2018 los vecinos pedían elevar la muralla divisoria de la legua emergencia para protegerse. ¿Qué seguridad nos dieron ahora a nosotros botar los muros? ¿Qué seguridad nos dan? Ninguna nos dieron poco. Si ellos tenían que analtar los muros no más nada más. A él le invirtió la plata que invirtieron, a él le invirtió en levantar los muros para arriba. Esa era la seguridad de nosotros. De estas imágenes grabadas hace un año y mucho más, poco ha cambiado. Continúa la pobreza, la droga y las racias policiales. Esta vez contra los herederos de clanes que asumen el liderazgo, protagonizando nuevas acciones armadas que ponen en riesgo a la población. ¡Ojalá que entre el tipo! ¡Que entre! Justamente en esos vehículos de la brigada investigadora contra el crimen organizado BRICO iban detenidos los últimos cuatro eslabones de la banda Los Cochelos, desarticulada en febrero de este año. Fueron capturados minutos antes, en la misma legua emergencia. Viene a ser el cuarto procedimiento que dice relación con la desarticulación de esta banda criminal, logrando en total la detención, en los cuatro procedimientos, de 22 integrantes de esta organización. La reacción de esas personas, o de los vecinos de esas personas que fueron detenidas, fue disparar y armar alboroto. Es una forma de protestar, pero protestar contra un accionar totalmente legal y justificado de la policía y es exactamente lo que vamos a seguir haciendo. Hemos disparatado 39 bandas de narcotráfico en lo que va de la pandemia y vamos a seguir trabajando. Efectivamente las armas continúan en la legua, un tiraya floja por el que ahora se redobló la presencia policial en un barrio definido como prioritario por la subsecretaría de prevención del delito. Violencia desatada entonces en distintos sectores de nuestro país, de la capital, un fin de semana negro en ese sentido también, y muy difícil que se vivió en la población la legua. Pero algo parecido también.